¿Qué tal amigos? Si han preguntado por qué sus videos de YouTube se miran muy borrosos, la imagen se mira de muy mala calidad, vamos a poner el play a este video de un servidor, vamos a hacer la pantalla completa, aquí se hace la pantalla completa, aquí, vamos a hacer pantalla completa, ahora sí, giramos y vean la calidad del video amigos, se mira muy borrosa la imagen, déjenme le voy a poner pausa al video y vean la imagen como se ve, ¿Qué pasa o qué podemos hacer para no ver los videos de esa manera? Aquí le damos clic y en la esquinita, si se dan cuenta, hay una tuerca, esa tuerca la vamos a tocar y se nos despliega el menú de lo que es la calidad del video, dice que están 144, aquí le vamos a dar clic en la flechita que está aquí a un lado y se nos despliega el menú de lo que es la calidad del video, dice que está seleccionado en 144, en este momento trae 240, 360 y si le damos hasta arriba, dice 1080, ahí está en 1080, ahí es donde vamos a seleccionar amigos, acá a un ladito está un puntito, le damos clic al puntito y una vez que seleccionemos, le damos aquí en la parte de abajo donde dice aceptar, ahí está, ahora sí vean la calidad de la imagen, vean el cambio de la de hace rato y la calidad de la imagen de ahorita ahí está, si yo le regreso a donde estaba anteriormente, que era 144, le pongo aceptar, vean el cambio amigos, entonces a veces el video está grabado bien amigos simplemente que su teléfono no está configurado bien, como les menciono, lo único que pueden hacer es darle clic a la tuerca calidad del video, seleccionar hasta mero arriba 1080, darle en aceptar y como podrán ver, la imagen cambia totalmente, ahí está miren, el video está bien grabado, simplemente está mal configurado el teléfono, y eso pasa en muchos teléfonos, a veces no está bien configurado amigos, así es que espero que les sirva este pequeño tip y nos vemos en la próxima